Dios te ama. Si ya lo escuchaste, no importa. Te lo quiero recordar. Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te sucede en la vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. Estas palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica Christus Vivit, dirigida a los jóvenes, nos pueden ayudar a hablar hoy contigo, Señor. Queremos ponernos en tu presencia y considerar la verdad fundamental de nuestra vida, la verdad de tu amor por nosotros. Dios te ama. Dios me ama. Quizás es una frase que no te dice mucho o incluso que te parece vacía. O peor todavía, una frase que te hiere en lo más profundo porque la has escuchado muchas veces, te la ha dicho mucha gente, pero en tu vida no solo no has experimentado el amor de Dios, sino que han ocurrido multitud de circunstancias que te han llevado a pensar con amargura que o bien Dios no existe o bien a Dios no le importas, que no te ama tanto como todos dicen. Pues escucha de nuevo las palabras del Papa dirigidas a ti personalmente. Dios te ama. Si ya lo escuchaste, no importa. Te lo quiero recordar. Dios te ama. Nunca lo dudes. Más allá de lo que te sucede en la vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. Eres infinitamente amada. Y me gustaría continuar con todo lo que dice el Papa sobre el amor de Dios porque va desgranando como el Señor nos lo recuerda de mil maneras distintas en la Biblia. Y aunque sea con mi voz, este es un rato de oración que hacemos contigo, Señor, con las palabras del Papa. Ante todo, quiero decirle a cada uno la primera verdad. Dios te ama. Si ya lo escuchaste, no importa. Te lo quiero recordar. Dios te ama. Nunca lo dudes. Más allá de lo que te sucede en la vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. Y continúa el Papa. Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor. Tu Padre de la Tierra quizás fue lejano y ausente, o por el contrario, dominante y absorbente, o sencillamente no fue el Padre que necesitabas. No lo sé, pero lo que puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre Divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. En su palabra encontramos muchas expresiones de su amor. Es como si Él hubiera buscado distintas maneras de manifestarlo para ver si con alguna de esas palabras podía llegar a tu corazón. Por ejemplo, a veces se presenta como esos padres afectuosos que juegan con sus niños. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. A veces se presenta cargado del amor de esas madres que quieren sinceramente a sus hijos, con un amor entrañable que es incapaz de olvidar o de abandonar. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin enternecerse con el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Hasta se muestra como un enamorado que llega a tatuarse a la persona amada en la palma de su mano para poder tener su rostro siempre cerca. Míralo, te llevo tatuado en la palma de mis manos. Otras veces destaca la fuerza y la firmeza de su amor que no se deja vencer. Los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor no se apartará de tu lado. Mi alianza de paz no vacilará. O nos dice que hemos sido esperados desde siempre, porque no aparecimos en este mundo por casualidad. Desde antes que existiéramos, éramos un proyecto de su amor. Yo te amé con un amor eterno. Por eso he guardado fidelidad para ti. O nos hace notar que él sabe ver nuestra belleza, esa que nadie más puede reconocer. Eres precioso a mis ojos. Eres estimado. Y yo te amo. O nos lleva a descubrir que su amor no es triste, sino pura alegría que se renueva cuando nos dejamos amar por él. Tu Dios está en medio de ti, un poderoso salvador. Él grita de alegría por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Para él eres realmente valioso. No eres insignificante. Le importas, porque eres obra de sus manos. Por eso te presta atención y te recuerda con cariño. Tienes que confiar en el recuerdo de Dios. Su memoria no es un disco duro que registra y almacena todos nuestros datos. Su memoria es un corazón tierno de compasión que se regocija, eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal. No quiere llevar la cuenta de tus errores. Y en todo caso, te ayudará a aprender algo también de tus caídas. Porque te ama. Intenta quedarte un momento en silencio, dejándote amar por él. Intenta acallar todas las voces y gritos interiores. Y quédate un instante en sus brazos de amor. Es un amor que no aplasta. Es un amor que no margina, que no se calla. Un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor. Un amor de todos los días. Discreto y respetuoso. Amor de libertad y para la libertad. Amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor, que sabe más de levantadas que de caídas. De reconciliación que de prohibición. De dar nueva oportunidad que de condenar. De futuro que de pasado. Cuando te pide algo, o cuando sencillamente permite esos desafíos que te presenta la vida, espera que le des un espacio para poder sacarte adelante, para promoverte, para madurarte. No le molesta que le expreses tus cuestionamientos. Lo que le preocupa es que no le hables. Que no te abras con sinceridad al diálogo con él. Cuenta la Biblia que Jacob tuvo una pelea con Dios. Y eso no lo apartó del camino del Señor. En realidad, es el mismo quien nos exhorta. Venid y discutamos. Su amor es tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. Finalmente, busca el abrazo de tu Padre del Cielo en el rostro amoroso de sus valientes testigos en la tierra. No lo olvides nunca. Dios te ama más de lo que puedes imaginarte.